Música Hola buenas buenas, estamos en un nuevo veneno Hoy hablaremos sobre la actualización de Gacha Live Que padece Gacha Club por alguna razón En esta actualización de Gacha Live añadieron cosas de Gacha Club Por eso se cambiaron los personajes Bueno, los cambié básicamente Bueno, vamos a empezar con el video Bueno, entramos a Gacha Live Y estaremos viendo el cabello Ay Música 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 Música